La personera del municipio de Ocaña, la abogada Diana Carolina Martínez, quien realizó sus funciones públicas hasta el 29 de febrero, fue citada por el Consejo de Ocaña ante la decisión de un juez penal municipal de no permitir que el abogado Oscar Eladio iniciara sus funciones como personero de la ciudad. La abogada manifiesta que el panorama jurídico que atraviesa la personería municipal se convierte en camino de tropiezos. Si estaría dispuesta a asumir por un tiempo la personería, creo que en esta situación jurídica me queda muy difícil, porque el panorama jurídico casi no lo permite. Pero sin embargo, pues decirles que es un placer, es un gusto trabajar por los ocañeros y sobre todo esperar que las decisiones todas en materia jurídica mantengan de alguna manera los antecedentes de la Corte Constitucional que sobre la materia han de alguna manera desarrollado contundentemente. Para la exfuncionaria pública, los jueces deberían ponerse de acuerdo, pues existen dos fallos que van en camino a la elección del actual personero de la ciudad. Hay dos fallos. Uno, el del doctor Silvano Calvo, que según nos lo radicó el señor personero electo, donde declaran improcedente la acción entablada por el señor Silvano Calvo. Hoy hay otro, que nos lo acaba de informar el Honorable Consejo Municipal del señor Andri, donde decide un despacho judicial no darle alcance a la posesión del personero electo, producto de un concurso público que inició el Consejo Municipal de Ocaña. Se espera la decisión que se tome en el Consejo de la Ciudad para la elección del personero. No obstante, la funcionaria pública ya había realizado el empalme correspondiente con el abogado Oscar Eladio Galvis.